hola hola mis amores buenos días buenas tardes a la hora que me estén viendo el día de hoy les voy a mostrar la mesa nueva que acaba de llegar aquí está es de la compañía ernest les voy a dejar toda la información en la cajita de descripción y ustedes y yo la vamos a abrir estoy bien contenta ya que pueden ver aquí no tenemos mesa de centro está vacío yo tenía otra también de la compañía ernest hermosísima pero estaba muy grande para mi espacio así lo sentía yo esta es un poco más pequeña el modelo es precioso blanco con color oro espero que esté tan hermosa como yo me la imagino yo creo que sí porque a mí los muebles de la compañía ernest me encantan son unos muebles hermosos además tengo un cupón de descuento te lo voy a dejar en la cajita de descripción para que te ahorres un dinerito extra ahí y no nada más tienen mesas de centro tienen muchísimas cosas tienen comedor como mi hermoso comedor que te lo muestro aquí tienen estas hermosas sillas tienen este hermoso mueble que también es de la compañía ernest y tienen muchísimas cosas más tienen sofás tienen camas tienen una variedad de productos chimeneas bueno tienen de todo un poco así que te invito a que pases a ver la página de ellos tienen unos muebles muy elegantes muy hermosos y muy modernos que sé que te encantarán así que acompáñame a abrir esta mesa y tú y yo la vamos a decorar vamos a darles unos estilos diferentes a ver qué tal nos queda así que bienvenidos y comenzamos estoy bien emocionada así que vengan se vamos a abrirla lo que me gusta de los muebles de la compañía ernest que literal ya vienen armados esta mesa y la mayoría de muebles que yo he pedido son súper fáciles de armar la caja se ve muy grande pero realmente no se siente tan tan pesada les voy a ser honesto les recomiendo que al abrir las cajas siempre utilicen una navaja con mucho cuidado o que no esté muy grande para no rayar el mueble hasta lo recomiendan ahí que por favor no utilices un objeto mi gatito miren estoy hablándoles que no la raye ni mi gatito ahí papi qué estás haciendo mi niño bájate corazón yo bájate corazón bueno él quiere jugar en la caja vamos a darle un minutito vamos a abrirlo de una vez con mucho cuidado y por encima está tratando de no tocar para nada la superficie de abajo para no maltratar la mesa o lo que les haya llegado siempre tómenlo en cuenta esto listo ya lo abrimos tan 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 sorpresa a ver qué sorpresa nos da la vida como pueden ver ellos mandan muebles súper protegido tenía aquí ya tabla encima que es como de madera para por si se golpea no se maltrate el mueble y miren en cada esquina trae protectores trae foam bueno el mueble viene bien protegido para que te asegures que de verdad tu mueblecito te va a llegar sano y salvo a tu hogar y llegó la hora de la verdad tan 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 vamos a destaparla hoy dios mío que hermosa es en el acabado de mármol precioso miren mis chicas y chicos a estarmosisima esta mesa ya la puedo ver aquí que bella es aquí les muestro miren tiene un acabado de mármol precioso wow antes de colocar la mesa vamos a aspirar ya que hice mucho tiradero para poner el tapete y poner de una vez la mesita y aquí está la mesa mis chicas y chicos es una mesa muy muy bonita me encanta porque tiene un brillo hermoso y tiene ese acabado como en mármol tiene también dos cajoncitos donde tú puedes guardar tu control remoto libro yo mis cámaras eso es lo que me gusta de este tipo de mesas también en la parte de abajo tiene un acabado en color oro preciosa este es un estilo de mesa que se está utilizando mucho últimamente como muy bajitas dependiendo en gustos a mí me gustan un poquito más altas pero eso es como algo que a mí me gusta el tamaño es perfecto este tamaño para mí siento que está bien como pueden ver tengo mucho espacio todavía del tapete tengo mucho espacio de la sala para mí este tamaño está perfecto y vamos a decorarla le vamos a poner ahí su decoración para ver qué le podemos sacar esta mesita así que vénganse conmigo la primera opción voy a estarle colocando esta vela gigante de pilas porque es más seguro por mis animalitos le voy a estar colocando este libro y también esta guirnalda que me encanta esta ya hace mucho que yo la tengo y la voy a estar colocando aquí voy a estar colocando este jarrón con estas hermosas cherry blossom que están preciosas tienen como un poquito de destello de amarillito así como color cremita están muy bonitas yo las compré el año pasado no las he utilizado en mi decoración pero no sé si está muy grande para esta mesa aunque a mí me gusta poner así arreglos grandes que se miren así como bien rellenos como les digo esta decoración es la primera así de color neutro déjenme hacerles un acercamiento muchas gracias por ver el video vamos con la segunda opción y como pueden ver aquí yo quiero color quería tener un poco de color voy a estar colocando esta bandejita de mármol esta ya tiene mucho que la compré en ros y este arreglito estas flores son de la tienda de 99 cents están preciosos estos pompones y me encantaron aquí en este lado voy a estar poniendo esta bandejita de mármol esta es de ros también la compré hace un tiempo esta me encanta los detalles que tienen color oro aquí preciosa me fascina voy a estar poniendo otra vez la velita que esta velita me tiene encantada yo la compré para un jarroncito de vidrio que tengo pero siento que no queda bien velitos arrancando creo mi perrito aquí está así que vamos a estar poniendo aquí y para darle el pack de color tengo esta guirnalda que ustedes no van a creer cuántos años tengo con esta guirnalda y le acabo de quitar la etiqueta la tengo hace como cuatro años nunca la ha usado en mis decoraciones hasta ahorita porque le combina a los pompones de que este lado además es primavera que colores más hermosos y pueden ver aquí todos los colores tan bonitos que tiene trae ese azulito bajito color madera el rosa el amarillo bueno está preciosa la compré en la tienda Tuesday Morning nunca la usé mis chicas me enamoré de ella y hoy es la ocasión la voy a estar colocando aquí enredadita nada más estuve jugando con ella para ver de qué forma me gustaba más es una granada muy preciosa y como les digo a mí me encanta tener los muebles muy neutros pero me gusta darle ese pack de color me faltaría unos cojines en este color rosa mexicano o yo no sé cómo le digan ustedes ese color rosa a mí me encanta de hecho ya tenía pero últimamente ha estado muy como los colores muy neutros pero ese color es muy bonito tanto para verano primavera me encanta a lo mejor me compré unas fundas en amazon de este color para darle como ese toquecito porque si me encantó así que esta guirnalda la vamos a dejar aquí siento que se ve bonito porque le da como ese toquecito de color que quiero de hecho estoy intentada a decorar en este azulito me ha gustado mucho este color a lo mejor me compré algunas que otras decoraciones para darle un colorcito esta temporada no sé así que mis amores así se queda la mesa pueden ver aquí ahora les voy a hacer un acercamiento como se ve y vamos con la tercera opción ¡Gracias! Ahora vamos con la última opción. Este jarrón o este ginger yo lo compré pensando en utilizarlo ahora que decoré para Pascuas con los huevitos. Ustedes saben, ahí bien bonito, pero no lo utilicé, así que lo vamos a estar usando. Estas ramitas son de la tienda At Home, que me encantó esa tienda. Yo las llevé conmigo, fuimos a pasear. Voy a estar dejando este libro que es uno de mis favoritos. Lo tengo por muchos años desde Amazon. Les voy a dejar el enlace, pero yo creo que alguna de ustedes ya lo tienen. Esta bandejita, cómo me enamoré de ella. Yo la encontré en Ross, bien económica. Literal, mis chicas, esta bandeja parece una bandejita cara. Es una imitación de mármol. Está preciosa. Bueno, a mí me tiene enamorada. Yo la utilicé con huevitos ahora para primavera. Y para esta ocasión le vamos a estar poniendo estas bolitas en color negro. Tiene mucho que las tengo y la verdad nunca las he utilizado. De hecho, estoy sacando mucha decoración que yo no he utilizado por años. Ahí la tengo, ahí la tengo y ahora es el momento de utilizarla. Estas son bien bonitas, así que vamos a ponerlas aquí. Me parece que tengo más, pero las tengo guardadas en la casita y sabe Dios dónde están porque no las encontré. Pero con tres es suficiente, así que la mesa se quedaría así. A pesar de que el jarrón es negro, pero esta decoración por las ramitas se me hace perfecta para verano. O cualquier ocasión, ya saben que siempre para decorar es tu hogar y tú mandas en él. Tú decora como tú te sientas feliz. Así que esta sería la última opción. ¡Gracias! ¡Gracias! Así que mis amores, esta fue la última opción. Cuéntame cuál fue tu favorita o cuál me recomiendas que deje la primera, la segunda, la tercera. Que es la que más te gustó a ti. Recuerda que te voy a dejar el enlace de la compañía Ernest con mi cupón de descuento y el enlace directo de esta mesa por si te ha gustado. Y también los enlaces de las otras cositas de Ernest que tengo aquí en mi hogar. Las amo con todo mi corazón. Gracias por estar aquí. Cuídense mucho y adiós. Bye. Bye, bye. Adiós. Me quedo con mi nueva mesa. Bye. O nos quedamos con la cuarta opción. Esta es la cuarta opción, díganme. La 1, la 2, la 3 o la 4. Yo creo que me quedo con la cuarta. Esta es mi favorita. ¿Verdad, Milo? ¿Verdad que sí?